¡Suscríbete! ¡Qué belleza! Y por eso la fotita está llena. Y este bellezón de sabrosón es para usted y su familia. ¿De qué trata? Trata de unas alitas de pollo. Caray, pero con una piel brillosa, con sabor a piloncillo y un pot de jugo de naranja. ¡Qué belleza! Recuerde, tan solo 26.75 pesos por persona. Las recetas siempre del sabor de los sueños son para ¿cuántas personas? ¡Para cuatro! Y por eso los iglesias aparecen en la pantalla y ya. ¡Ahí está! Parafraseando a Frida Kahlo. ¿Qué es? ¿Para qué los quiero si tengo alitas para botanear? ¡Bien! Y por eso vamos para allá. ¡Bien, chef! ¡Vamos! Véngase para acá porque ahora sí, Doñita Don, le tengo el truco para las mejores alitas del mundo. Y por eso tenemos bolsa. Además de bolsa, también magia para una textura increíble. Y viene para acá el harina. ¿Va, Chavi? ¡Ay! Viene para acá harina. ¡Papá, tus hijos vuelan! Eso, pero nos falta algo más. Muy importante que no puede faltar. Si no está este truco... Un combión bien loco. Un combión bien loco, pero además de esto, mi pato, importante. Si no agregan fécula de maíz, no va a tener esta textura súper especial. Así es que agréguenla. Por favor, mi Patricio, échale una cucharita de fécula. Ya lo sabe, Doñita Don, jovenazo. Tiene que ser tanto su harina como su fécula. Y después de esto... Hay que peculiar. Hay que peculiar. Duda existencial. Siempre. ¿Tenemos que agregar sal y pimienta al enharinado? Yo digo que sí. Exacto, familia. Una vez que andamos por ahí, ya sabe, removemos perfectamente y ahora venimos con la doña de esta receta y se trata de las alitas. Ahora sí, se la está rifando. Échale, ¿cuánto creen? No vayan a salir con una payasada, ¿eh? ¿Cuánto creen que cuesta el kilo de las alitas de pollo? 134 pesos. No, no, no. Es mucho más abajo. No, no, no. 82 pesos. 77. 60 pesos el kilo, oigan. No, 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 no. Muy barabara. Dime, ¿a dónde las compras? ¿Por ahí? ¿Dónde vuelvo? En el mercadito, en el supermercado. Ahora lo que hacemos es agregar sal y pimienta para que se vayan todos los rincones de estas alitas. Ya lo saben, fundamental. Y una vez que andamos por acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí. Vamos a tomar unas tres piecitas de alas. Vamos. Y una vez que andamos acá, ¿qué hacemos, familia? Vamos a dejar que haya aire aquí. No lo sacamos todo porque después que andamos acá, empieza el bailongo. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Agárrala bien para todos! ¡Pero cérrale bien! Ya después de eso, ¿qué hacemos, familia? Hay un orificio. Ya tenemos acá los tranquilizantes. Creo, sí. Venía con truco esa. Bueno, a ver, familia. Ahora nos espera ya el aceite bien caliente, saliente del infierno. Y entonces, sí, vamos a tomar la alita que viene con truco. ¿Por qué? Porque le agregamos, recordar, importante, fécula de maíz. Y vean nada más eso. Es momento de que suba la temperatura. No, la abuela después me regaña que nada más bailo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a colocar las alitas directamente acá al calor. Pero muy importante, jovenata. Te di las mías. La puse ahí. Ah, por favor. Bien. Me encanta. ¿Qué vamos a hacer ahora acá? Importante. Acá tenemos dos misiones que son valiosísimas. Una de ellas es lograr la cocción perfecta internamente. Porque el pollo se pone fresada. Es correcto. Hay que cocinarlo bien por las bacterias. Así es. No acepta término siempre bien cocido. Pero además de eso, vamos a lograr un bronceado increíble en nuestras alitas. Así es que la fritura tiene que estar, digamos, que en un punto alto, pero contenido, chavis. Bien. ¿Vas? Y después de eso, ahora sí. Venimos para acá. Esa queda muy bien. Ahorita vamos a ir a mi pato. Porque viene un verdadero poema de la botana y se trata de una salsa de piloncillo en chipotlado. Y por eso ya nos espera la cacerola bien caliente. Vamos a agregar chorrito de aceite. Y una vez que andamos acá, llega que es su ajo. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Bendito, chiquito, papá! ¡Mi favorito! ¡Ceducto, papá! ¡Te amo, ajo! Ya sabe, vamos a dejar que se cocine. Que suelte qué, mi pato. Su olor. Su aroma característico. Sabor. Que se cocine perfectamente. Y después de eso va a llegar rendidora siempre que es su agua. Bien. Agua. Vamos a agregar agua para hacer la rendidora. ¡Achino lamentable! Y no solo eso, sino desayuno de telenovela. ¡Ah, jugo de naranja! ¡Mimosa! ¡Exacto! ¡No, no, no! ¡Uy, que ya huele el ajito feliz! ¿Viene quién? Viene para ponernos románticos que su piloncillo, ¿va? ¡Bien! ¡Rayadito! Del mercadito, del supermercado. ¡Ay, cari! Está en otro nivel, Che. Que se ponga de buen humor. En otro nivel. Y después, además de esto, mi pato, llega, caray, con sentidaza de casa. ¿De quién se trata? Échale más, échale más. Vécula de maíz. Y vamos a agregar más. Y además de vécula de maíz, también agregamos quesoacidez. Es decir... Vinagre. Vinagre. Y además una internacional que es la salsa soya. ¡Ay, ay, ay! Aquí vamos a dejar cocinar perfectamente. Integramos, por favor, mi pato. Vamos. Y para terminar, el momento más sensual de la semana, que es que, vea, ya tenemos bien cocinaditas las alitas de pollo. Ahí van a quedar bien bronceadas, bien cocidas por dentro. Y después, ¿hacemos magia? Acá está la magia, porque esta salsa, vean nada más cómo va a quedar. Vean la textura. Después de que la dejó cocinando un buen rato, va a tener un tono más espesito. Y una vez que andamos por acá, simplemente dejemos que el calorcito... La reducción será que a mi pato antes. Y después aquí simplemente va a dar vuelta para lograr que se pegue perfectamente. ¿Qué? Ese tono tan especial que le da, ¿quién? El glaseado. Y de esta manera, ¡hemos terminado, familia! ¡Bravo, chef! Seguimos en... ¡Venga la alegría! ¡Que venga la alegría! ¡Quiere una señora! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!